Ey 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 yey Aquiiauft Me cago en la leche vale, tenemos turbo A delao ¡Pero Víctor, que haces! ¡Tonto! ¡Vamos a hacer equipo! ¡Mira, te ayudo! ¡Sí, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Pero Víctor, que haces! ¡Tonto! ¡Yo también me he caído aquí! ¡Sí, por tonto! ¡Claro, te has caído por tonto! ¡No! ¡Me voy para abajo! ¡Vole! ¡Voy subiendo! ¡Adiós! ¡Pero que me voy para abajo! ¡Pero claro que te vas para abajo! ¡Pero tonto! ¡Voy subiendo para arriba! ¿Cómo voy a subir para abajo? ¡Yo que sé! ¡Es muy raro! ¡No! No, 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 no! ¡No vuelques! ¡No vuelques! ¡Noculpe! ¡Hola! ¿Y ahora qué?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué me ha tocado! ¡Un camión pincho! ¡Un camión pincho! ¡Hala! ¡Hasta luego! Adiós, pringaos. ¡A站adme! ¡A ver, camión de coche! ¡A endos, patínence! ¡Aidoooos! ¡Qué camión pincho! ¡Pero si es una moto pringaos! ¿eeeeeh? ¡Caso tu Egypto! No te he visto, no te he visto ¿Dónde estás, Rius? ¡Hombre, Rius! ¡Ostras, chaval! ¡Venga, hasta luego, pringao! ¡Mira el mondongo! ¿Es el mondongo o es Timba? ¡Sí, Rius! ¡Mira el mondongo como corre! ¡Mira cómo huele a mi moto! ¡Ole! ¡Oye, es que te ha metido un huevo! ¡Que te ha matado un huevo! Oye, ¿por qué el Víctor viene con el coche todavía para atrás? No, ya, ya, me voy para arriba ¡Es tontísimo! ¡Eh, Timba! ¡Eh, Timba! ¡Joder, me ha saltado! ¡Siempre te he pasado por debajo! ¡Sí, hombre, siempre he pasado por debajo porque te estoy esquivando! Vale, 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 vale ¡Ostras! ¡Otro turbo! ¡Otro turbo! Vale, voy a por Timba, voy a por Timba ¿Dónde estás, Timba? ¡A ti te lo voy a decir, pringao! ¡Venga! ¡Uy, casi le doy al mondongo! ¡Vale, dale al mondongo! ¡Dale a Rius! ¡No veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, ha saltado por debajo! ¡Me ha pasado por debajo! ¡Uy! ¡Casi me ha visto! Esta oportunidad le doy, esta oportunidad le doy, esta oportunidad... ¡Doy yo! ¡Adiós, Rius! ¡Ja! ¡Toma oportunidad! ¡Oye, Timba me va por delante todo el rato, eh! ¡Oye, no! ¡Es que! ¡A mí no me gusta tu trasero! ¡Tengo que ir por delante! ¡No me gusta mi trasero, Timba! ¡No, no me gusta nada! ¡Pero nada! ¡Míralo! ¡Míralo otro paso! ¡Míralo otro paso como me supera! ¿Dónde están? ¡Adiós! ¡Pero por dónde vais! No sé, dan primerísimos A ti te lo voy a decir, pringadísimo ¡Eh! ¿Pero por qué volando? Vale, con este coche se puede saltar, creo Voy a tirar unas cuantas pelotitas de estas de bolos ¡Hola, mondongo! ¡Míralo, míralo! ¡Casi te doy! Voy a tirar bolitas de bolos No tienes bolas, no tienes bolas, que estoy subiendo Ahí está moviendo ¡Tira bolas a Víctor! ¡Vamos! ¡Que están cayendo bolas! ¡Que caen bolas! ¡Bola para abajo! ¡Hijo de tirar! ¡Bola! ¡Mira, Víctor! ¡Hola, Víctor, pringado! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ya he saltado! ¡Adiós! ¡No! ¡Es una rata, Riu! ¡Mira el mondongo! ¡Mira el mondongo! ¡Hola, mondonguito! ¿Qué tal? ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¿A dónde vas? ¡Riu! ¡Hola, chaval! ¡Riu, les tengo un regalo para ti! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡No flotes! ¡Están cayendo bolas! ¡Mira el PIR! ¡Mira el Timba! ¡Cómo va! ¡Espera! ¡Yo me lo cargo! ¡No! ¡Tú prima! ¡Me lo cargó! ¡Me lo cargó! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Soy el mejor jugador de Roblox! ¡Le da igual! ¡Pero también lo es! ¡También lo es! ¡Es una moto voladora! ¡Es una moto voladora! ¡No! ¡Mondongo! ¡Que me tiras! ¡Mondongo! ¡Que me has tirao! ¡Para que vuelvas! ¡No ha llegado el Riu! ¡No ha llegado el Riu! ¡No ha llegado! ¡No! ¡Va a tirado el mondongo! ¡Ah! ¡Prigao! ¡El Timba está arriba del todo! ¡A mí ni me busques! ¡A mí ni me busques el pesao! ¡Eh! ¡Riu! ¡Riu! ¿Estás con la moto voladora? ¡Estoy con la moto voladora! ¡Sí! ¡Pues puedes volar un huevo! ¡Se puede volar! ¡Con el Volanding Mod! ¿Volanding Mod? ¡Timba dónde está chaval! ¡Quiero pillarlo ya! ¡Timba me lo cargó! ¡Me lo cargó! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Madre mía! ¡Que suerte has tenido! ¡Vale! 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 ¡Volamos para arriba! ¡No Timba! ¡Tú chaval! ¡Uhhh! ¡Casi! ¡Cambio de coche! ¡He llegado el Riu! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Claro que he llegado! ¡Chaval! ¡Vamos para allá! ¡Tengo que alcanzar al Timba! ¡Estoy a punto de alcanzar al Timba y adelantarlo! ¡A tuve que me vas a cazar! ¡Pringaos! ¡Tienes una cara de pringadísimo! ¿Cómo que cara de pringadísimo? ¡Vaya! ¡Te la ha explicado! ¡Te la ha explicado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy a punto de llegar! ¡Estoy a punto de llegarle al Timba! ¡Primadísimo! ¡Primadísimo! ¡Estoy flipadísimo el chaval! ¡Primadísimo! ¡Pero si es que voy a ir! ¡A 200! ¡A 200 el tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el mejor de verdad! ¡Vamos! ¡Es imposible de alcanzarlo! ¡Es imposible de alcanzarlo! ¡Primadísimo! ¡Y tuve que me ha hecho ahora! ¡Qué miras, Bobo! ¡Eh! ¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Timba! ¡A tu casa! Madre mía Yo entretente un poco con timba A ver que pasa Entretente entretente Uy Se va entreteniendo Se va entreteniendo Ahora tengo el zorruso Tengo un coche super épico Voy pillando al timba Claro que si es el que ha hablado Que pasa como estas Yo también tengo un coche zorruso Donde, a ver Que viene No A ver A No Se me ha ido solo Se me ha ido solo Te ha chocado No me ha chocado Se me ha ido solo Le has dejado pasar a Rius Voy primerisimo Que Riumba no sea real nunca Eso es Que asco de tío Si no así que con esas estamos no Eh coche vengo Donde estoy Que asco de tío Donde estoy Oh oh estoy aquí arriba Víctor Hola Otra vez Otra vez la Riumba Le he vuelto a hacer la Riumba Vale vamos vamos Adios Rius Mira hacia arriba Venga hasta luego timba Si Y ahora Y me pasa A ver nunca Donde está el Víctor no lo veo Mira arriba Mira arriba Mira arriba Mira arriba Ostras Que se puede activar el paracaídas Se puede activar el paracaídas Que asco 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 Se ha suicidado Se ha matado el tío Es que he salido He salido directamente Para un lado Mirad Rius Eh Que se va mas rápido Sin paracaídas No? Pues claro Me pino Voy primero Voy primero el Víctor Me ha adelantado El mejor jugador de GTA Vale 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 Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo Tiene turbo Tiene turbo Que turbo No tiene turbo Que mentiroso Ah no no Es verdad No tiene turbo Que si que si que tiene turbo Como activa el turbo A la X Tiene turbo Si tiene turbo Adios Rius Oh me he caido Adios pringadisimo Mira al tisma Mira al tisma Adios tisma pringao Adios asqueroso Es imposible pillar a Víctor Hombre porque uso todo el turbo Va volandisimo Pero Cárgatelo Estoy intentandolo Estoy intentandolo Estoy intentandolo Vale Uy hay que saltar Hay que saltar Ah no es un looping Es un looping eso Vale 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 Es un looping eso Vale 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 Ahora si Otro turbo Rius Otro turbo Pero ahora voy casi por delante tuya Si casi por delante diria yo Vale ultimo el timba Adios Claro es que piensa que esto es GTA Y eres el mejor jugador Claro no no El Víctor no Uy el Bondugo casi me chompa Uy 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 Me piro me piro me piro Me piro me piro Que pesao Víctor Déjame pillarte Vuelta chaval Que hueco Que hueco Que hueco El Rius vuelca El Rius vuelca No me vas a coger No me vas a coger No me vas a coger Vamos estoy aqui detras de mondongo Mondongito No te has caido No te has caido Si señor Ahora Ahora No estoy por delante Aquí hay una rampa Aquí hay una rampa Vale Dale 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 No Que hay esta la meta chavales Esta la meta Esta la meta Esta la meta Aaaaaa La encima te llama chica Aaaaaa Aaaaaa ¡Gracias!